Todos tenemos alguna espina clavada del pasado. Algo que hemos dejado a la mitad y que siempre hemos querido acabar. Pues yo hoy voy a saldar esa cuenta con mi pasado. La Mega Drive. Pero si eso está pasado de moda ya, Borja. Y con el Alex Kidd 3, el Brutal Rainbow. Si este es el que nunca te lo pasaste, ¿no? Pero si era imposible. Por mis cojones que no salgo de aquí hasta que no me lo termine, Joseba. Que ya está bien, hombre. Era difícil de cojones, pero difícil, difícil. Se decía que nadie se lo había terminado nunca. Que no sabían qué pasaba al acabártelo. Pues hoy se va a saber. Porque estoy a tope. He conseguido todos los superpoderes. Supervelocidad, superfuerza, supertelequinesis. ¡Vamos al esquí! ¡Vamos al esquí! ¡Vamos al esquí! ¡Venga! ¡Venga al esquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me lo he pasado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Al esquí! ¡No! ¡Toma! ¡Me empezó! Habrá gente que diga que es un final retro. Otros dirán a lo clásico. A mí me gustaría definirlo de otra manera. Una puta mierda como un piano. Toma, toma. A tomar por el culo la mesilla. ¿Entonces qué? ¿Al final de la lesquín no pasa nada? Nada, Joseba. Nada. Pone you win y nada más. Un puto timo. Vale, vale. Anda, vamos a jugar. ¡Hostias! ¿Y eso? No sé, tío. Vale, otra vez. A ver, ponlo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esto es acojonante, Joseba. A ver, a ver. ¡Que eso es telequinesis, de eso! ¡Hostia! ¿Y esta mañana he roto la mesilla de mi cuarto de un golpe? ¡Oh! ¡Súperfuerza! ¡Flipa, flipa! ¡Que tengo los poderes de Alex Kidd! ¡Que sí, Borja, que tienes superpoderes! Si ya me lo notaba yo en la musculatura. Fíjate. ¿Ves? ¿Eh? Estás igual, Borja. A ver, a ver. Que esto es a lo progresivo. Y hay cosas que estoy descubriendo poco a poco. Anda, hijo. Pon la mesa. ¡Flipa con la supervelocidad! ¿Que ahora que lo pienso? Ni me han visto los de seguridad del mediamar. Si es que puedo conseguir lo que sea. ¡Lo que sea! Espera un momento. El cablache de mí. Que es lo típico que siempre se olvida y luego, pues... ¡Joder, qué guapo, ¿no? ¿Qué? ¿De dónde lo has sacado? Joseba, un superhéroe no desvela sus trucos. ¿Ya no? Aquí pone disfraces a Alekín, ¿eh? Bueno, ¿qué más dará el disfraz? ¿Eh? ¿Has pensado en el nombre? Buah, he estado toda la noche pensando y creando. Sí. Tengo unos cuantos. A ver. A ver qué te parece. El hombre átomo. No sé, no sé. Ah, no. No te gusta. No, no me... Tengo más, tengo más. A ver. Capitán Basauri. No, no, no. Ah, no. No, Joseba. Pues he estado toda la noche pensando. No, no, no. Que veo que no coges el estilo, Joseba. Necesitamos algo potente. ¿Cómo? Algo que asuste a los villanos. Ya, pero ¿cómo? Algo como... Iron Gruist. ¿Qué? ¿Te flipa, eh? Sinceramente, sí. Una puta mierda. Tócate los cojones con el Stanley de Basauri. El entendido en TVOs. Pero si un día le dejé un cómic de los X-Men y me dijo que pasaba de leer cómics de gays... Oye, Borja, lo único que estoy pensando... ¿Qué? Que si eres un héroe, tendrás que tener un villano con el que luchar. Claro, claro. Mi archienemigo. Mi némesis. ¿Eh? No, eso no... Lo último que has dicho. ¿Némesis? Eso no... El villano malvado. Ah... ¿Y zasco un coño? ¿Y zasco un fijo? ¿Y deja y zasco un en paz? Que te veo venir. Pues, Joseba, ahora que lo pienso, yo creo que el villano ya ha empezado a atentar contra mí. ¿Qué dices? ¿Cuándo? Sí, sí, sí. Ayer yo creo que me intentó envenenar en el chiripa. ¿En el chiripa? Sí, sí, joder. Que me echó criptonita en el cubata. Que hoy me he levantado y me quería morir. Qué hostia es criptonita, Borja. Eso es el cubata de garrafón del chiripa. Yo también estoy mal. No te jode. Al héroe de Basauri no le dan garrafón. Ala, el chiripa sin su plasma. Y con la telequinesis le he explotado todas las botellas de pampero. Que se joda. ¿Sí? Ahora voy pa' tu casa. Pero, Borja, date prisa que es importante, ¿eh? Ya estoy aquí. ¿A lo supervelocidad? Y ahora cojo el mando a lo telequinesis y... ¿Qué pasa? ¿Que no va? ¡Hostias! ¿No va? Eso va a ser la concha que me regaló mi tía. ¿Cómo que la concha? Claro, en Alex Kidd tenías que escribar las conchas que te caían del cielo. Eso te mataba. Es verdad, las conchas. Flipa que mi criptonita es una concha de mar. Tócate los cojones. ¡Qué ridículo, por Dios! Pues aparte eso de ahí. ¿Por qué un héroe necesita sus poderes? ¿Eh? Borja, esta semana has robado tres plasmas, dos Xbox y un home cinema. ¿Eh? No, bueno. Ha sido... Y por las noches espías a Nuria con tu supervelocidad. Sí, eso sí. No, pero te lo puedo explicar. Borja, tú no eres un héroe. ¿Cómo? Eres un villano. ¿Qué dices? ¿Te acuerdas del Sonic 3D? Sí, me acuerdo. Sí, que sé, que era tan complicado que no lo pasábamos, ¿no? Sí, era difícil, sí, sí. Pues ayer me lo pasé yo. ¿Sí? Claro, claro. Entonces tú has cogido los superpoderes del Sonic 3D y te tienes que enfrentar a mí. ¿Qué cojones? Que me debes los 50 euros de la apuesta que hicimos, a ver qué se lo pasaba antes. ¡Ah, qué susto! ¡Qué susto! Bueno, que una cosa. Te he denunciado por todos los robos que has estado haciendo. ¿Cómo? Ah, mira, sí, oigo ya. Oigo las sirenas. Ahí viene la poli. ¿Es ese que yo se va? No, lo único, una partidita que nos da tiempo. ¿Qué? No, lo único, una partidita que nos da tiempo. ¿Qué? No, lo único, una partidita que nos da tiempo. No, lo único, una partidita que nos da tiempo. No, lo único, una partidita que nos da tiempo.